¡Gose, goce, 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 No se mueven nada, los que se pueden clagar Ante los de tu movida los vamos a bajar No me hagas solo a buscar los que los vamos a desganar André, te estoy esperando pa' dejarte más allá No se mueven nada, no se mueven nada, no se mueven nada No se mueven nada, no se mueven nada, no se mueven nada No se mueven nada, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na No se mueven nada, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ellos quieren sonar, pero no están bailando Ojitos son maricones de todo el mamá Si te voy a la calle, de una vez te voy a parar Ante los de tu movida, chinachilo, guacachá No se mueven nada, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video.